En este capítulo vamos a hablar sobre los spinners, que son una especie de círculos que van girando que los solemos colocar cuando queremos indicar que se está procesando alguna información para lo cual vamos a hacer lo mismo de siempre, venimos a Visual Studio Code vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar spinners, le damos la extensión .html y vamos a copiar la estructura de este código html y lo vamos a pegar por acá guardamos los cambios, vamos a limpiar un poco esto solo quiero quedarme con el div con clase container y padding y4 y muy bien, para yo poder colocar un spinner lo que tengo que hacer es lo siguiente debo generar un div y a este div darle la clase spinner border y luego de eso, dentro debo colocar un span y a ese span darle la clase visually hidden y dentro podría escribir algún texto que diga por ejemplo cargando si ahora trato de abrir ese archivo html, escribo por acá spinners, vamos a encontrar el siguiente resultado tenemos un circulito el cual va girando y nos indica que algo se está procesando muy bien, ahora vamos a ver los distintos colores que nosotros podemos utilizar para mostrar nuestros spinners tenemos 8 posibles colores, entonces lo que vamos a hacer es copiar esto y pegarlo 7 veces más perfecto, muy bien, para darle un color a un spinner lo que tenemos que hacer es agregarle la clase text seguido del color según el cual queremos pintarlo, por ejemplo para darle un color lo que tenemos que hacer es agregarle la clase text seguido del color según el cual queremos pintarlo por ejemplo, si queremos que sea un color azul le damos el color text primary si queremos que sea un color gris le daríamos la clase text secondary también podemos darle la clase text success para que sea un color verde podríamos darle la clase text danger para que sea un color rojo si lo queremos de color amarillo le damos la clase text warning podemos darle también la clase text info podríamos darle también la clase text light para que tenga un color light y por último podríamos darle un color text dark y vamos a ver que obtenemos si ahora actualizamos obtenemos los spinners de todos estos colores que estamos viendo acá ahora imaginemos que nosotros no queramos colocar estos spinners sino que queremos colocar unos spinners que pareciera que se estuviera encendiendo y apagando para lo cual vamos a hacer lo siguiente me interesa colocarlo todo esto dentro de un div luego vamos a copiar todo esto y vamos a dirigirnos a la parte de abajo vamos a duplicar esto por acá voy a poner un salto de línea vamos a poner un hr y me interesa cambiar esta clase que le hemos dado que se llama spinner border vamos a cambiárselo a cada uno de ellos vamos a seleccionar y se lo voy a cambiar por la clase spinner group acá es con g, group muy bien ahora quiero dirigirme acá y quiero actualizar y vamos a encontrar otro tipo de spinner ese spinner como vemos parece que se prendiera y apagara de un momento a otro y de igual manera podemos mostrarlo de distintos colores como estamos viendo acá muy bien vamos a volver acá vamos a poner otro salto de línea por acá voy a crear otro div me interesa copiar cualquiera de los spinners por ejemplo este de acá y lo vamos a pegar por acá muy bien los spinners por defecto se posicionan al lado izquierdo pero que tal si nosotros queremos colocar nuestro spinner al medio que es lo que tendría que hacer para poder colocarlo al medio tendríamos que utilizar flexbox sobre flexbox vamos a profundizar más cuando lleguemos a la sección de utilidades pero por el momento quiero que hagan lo siguiente para decir que este div que tenemos acá tenga un display flexbox lo que tenemos que hacer es agregarle la clase de flex una vez que le hemos agregado esta clase para que el spinner se coloque en el centro tendríamos que agregarle la clase justify content center si hago esto vamos a ver que ocurre actualizamos y el spinner se ha colocado justo en el centro si quisiéramos que se coloque al lado derecho lo que tendríamos que hacer es cambiarle la clase de justify content center por justify content end si hago eso vemos que se posiciona al lado derecho otra opción hubiera sido si quiero colocarlo al lado derecho es que a este le dé un float y le diga que quiero que se coloque que salga el flujo y se coloque al final si hago eso el resultado también es el mismo se está colocando al lado derecho otra forma que tenemos por ejemplo para centrar y sin utilizar flexbox es hacer lo siguiente a este div al div que lo contiene darle la clase text center lo que va a hacer esto es centrar el texto y como esto se está considerando como un texto si ahora yo actualizo vemos el mismo resultado que el que logramos con flexbox que es centrar el contenido ahora y que ocurre si es que yo quisiera mostrar este spinner más chiquito o más grande que tendría que hacer lo que tendría que hacer es agregarle a este aparte de la clase spinner border la clase spinner border sm si hago eso el spinner se va a ver más pequeño vamos a actualizar lo vemos más pequeño pero también podríamos hacerlo más grande ¿de qué manera? colocándole acá el g si hago eso y actualizo perdón para más grande no existe la clase spinner border lg si yo quisiera mostrarlo más grande lo que tendría que hacer es modificar los estilos directamente con css para lo cual tendría que poner por ejemplo acá un style y decir que quiero que tenga un ancho de 3 ren y también especificar que quiero que tenga un alto de 3 ren si ahora yo hago eso y actualizo veo que puedo mostrar un spinner más grande y eso sería todo por el capítulo de hoy